Yo dormía con mi hermano y veo nueve y media de la mañana y digo ¡Concha su madre! ¿Por qué no me han despertado mis viejos para ir al colegio? ¡Puta madre! ¡Ya tengo muchas faltas! Y agarro a mi hermano y no desperto a Martín ¡Martín! ¡Martín! Y me dice ¿Qué pasa? ¡Son las nueve y media! Y dice ¿Y por qué no nos han despertado para ir al colegio? ¡No sé, huevón! ¿Sabes qué han dormido los papás, huevón? ¡Cámbiate, huevón! ¡Y puta! ¡Nos comenzamos a cambiar! ¡Y a poner un pantalón! ¡Y a poner un pantalón! ¡Toma! ¡Le hay que decirle a papá! ¡Digo papá! ¡Son las nueve y media! Y él dice ¿Qué hacen acá mierda? ¡Tenía que ir al colegio! ¡Y todo estaba así! ¡Y papá se estaba! ¡Ahorita los llevo yo para hacerlo acentrar! ¡Apúrense mierda! ¡Vamos carajo! ¡Y mamá dice ¿A dónde vas? ¡Al colegio! ¡Y dice ¡Es domingo! ¡Apúrense mierda! ¡Y a derecha! Gracias por ver el video.